Todo se veía venir Amor, amor, ya no hay amor Todo se termina, todo se acaba No hay esa caricia ni ese beso de amor Ya no queda nada en nuestra cama Los cuerpos son fríos y acabó la pasión Un mar de mentiras en nuestras almas Todo nuestro amor se lo comió este rencor Ya no hacemos vida, todo termina Es mejor marcharnos y decirnos adiós Adiós, esto se acabó ¿Cómo pensar en vivir si del amor ya no nos queda nada? ¿Cómo pensar en seguir si la pasión hizo hielo la cama? Amor, amor, ya no hay amor Todo se termina, todo se acaba No hay esa caricia ni ese beso de amor Ya no queda nada en nuestra cama Los cuerpos son fríos y acabó la pasión Un mar de mentiras en nuestras almas Todo nuestro amor se lo comió este rencor Ya no hacemos vida, todo termina Es mejor marcharnos y decirnos adiós Adiós, esto se acabó Adiós, para siempre adiós Adiós, esto se acabó Gracias por ver el video.